Esto está difícil, señores. Nosotros la gente que trabajamos en el sector agropecuario, en la parte de gallina cunedora, no estamos pagando un cable. ¿Y agricultura no ha ido por allá para comprarle los materiales, los productos? Señores, el intinete tiene más de seis meses que no le pagan los productores de huevo. ¿Cómo? Entonces, que no vayan con esa costorra. Más de seis meses y usted lo puede buscar uno por uno. En Moca, que no le están pagando. Hay un grupo que sí lo están mandando para Cuba, no sé cómo. Que son los que están pegados, pero los otros no tienen ese negocio, ¿no? Pero ustedes no pertenecen a la cooperativa de criadores del Cibao y a los productores de gallinas ponedores del Cibao. Exactamente, pero el problema es que el intinete tiene que comprarse, llevan los huevos, pero no le están pagando. Pero eso hicieron un acuerdo ayer, que a partir del día 2 le van a dar a los comedores económicos un millón de huevos semanales. Exacto. Exactamente, pero ¿de qué vale que se lleven los huevos si le dejan el pastigo? Entonces, ¿con qué van a comprar uno productos? Sí, porque te descapitalizan. Sí. Sí, fía y fía y fía. ¿Y qué va a repartir el comedor? ¿Ando con huevo? No, los comedores económicos van a utilizar los huevos también con los desayunos de los privados de libertad. Hay otra llamada, buenas tardes. Muchos huevos para los privados de libertad. Bueno, pero si José Laluza come 12 huevos diarios. Buenas tardes. Dice él. Ah, pues por eso que pone tanto. Buenas tardes. Buenas. Si el pueblo dominicano, ¿cómo están ustedes todos? Perdón, no se escucha bien. Bendiciones para todos. Gracias. Bendiciones para ti también. Amén, amén. Si el pueblo dominicano tuviera conciencia y eligiera gente que nada más visitan a uno cuando hay elecciones, el pueblo dominicano debe de coger conciencia y conocimiento que esta gente que van cada cuatro años a los barrios, la vocifería, la babocería, que no lo elijan el domingo en una para que no tengan una... ¿A quién te refieres, por ejemplo? Ah, pero entonces... A todos. Entonces no van a elegir a nadie. De todos, de todos los partidos son así. Van a hablar porque hay elecciones y después no vuelven más. Es verdad. Que no voten por esa gente. Tenemos gente nueva, que sirvan. Sí, parece que es un librito que hay, lo hacen todos. Qué barbaridad. Lamentablemente lo hacen todos. Patronel. Mira, hay una situación que se ha estado dando en las últimas horas de un proyecto que cursa en el Senado de la República para ponerle a un, de nombre, a un mirador que se ha construido en el morro de Montecristi. Es más lindo que te hagas. El nombre, sí, muy bonito. Al principio Montecristi no me gustó, pero eso quedó bien. Y además es un recurso, tú no tenías forma, cayéndote, agarrándote, haciendo cadena de gente para tú bajar allá abajo a la playa del morro. Y hoy hay una infraestructura que creo que es útil para el turismo como recurso turístico que enriquece a Montecristi. El proyecto de ley tiene el propósito de ponerle como nombre a ese parque, a ese mirador, el nombre de Orlando Jorge Mera. Yo quiero hacerle desde aquí un llamado, no a los senadores, no a la clase política, no. Yo quiero hacerle un llamado desde aquí a los ciudadanos de Montecristi, que es hora que se den a respetar. Orlando no sabía dónde quedaba Montecristi, para que se le ocurra a alguien, creo que fue a Moreno que se le ocurrió al senador, presentar ese proyecto. No, no, eso es inaceptable, inaceptable. Montecristi tiene figuras importantes en el deporte, trascendente en este país, trascendente. Tiene figuras trascendentes en el arte, en la cultura, ¿sí o no? Principales artistas en todos los renglones, en todos los... Tienen origen en Montecristi. En el área cultural igual, y cuando digo artistas, artistas actuales y artistas del pasado. Cuando digo atletas deportivos, atletas del pasado y atletas de hoy. Igual, señores, si yo fuera a escoger un nombre para identificar una infraestructura importante, Montecristi no ha reconocido a grandes dominicanos como Manolo Tavares Justo. Como Manolo, para que tengamos una idea. Como a un hombre como el ingeniero Cunhar, el inventor del plasma. Tú ves por qué nosotros estamos viendo vainas por aquí, por esa pantalla, esa pendeja. El ingeniero Cunhar. Los montecristeños cuentan que ellos se daban... Tenían conocimiento de que el ingeniero Cunhar estaba en Montecristi. Cuando veían figuras de los organismos de seguridad del servicio secreto de Estados Unidos en Montecristi. Porque a ese señor no le permitían salir de Estados Unidos sin seguridad del Estado norteamericano. Por lo que representaba para la NASA ese hombre de Montecristi, el ingeniero Cunhar. Coño, le van a poner nombre a ese... Aquí hay una serie de lambones. No estamos poniendo locos, señores. Montecristi debe pararse en dos patas y protestar. Es más, si es necesario desbaratar el jodío mirador ese que hicieron ahí. Pero a eso no le pueden poner el nombre de Orlando Jorge Mera. Orlando Jorge Mera no acumula mérito aquí para que le pongan el nombre de él a una infraestructura de ese tipo. Y mucho menos en Montecristi. Mucho menos en Montecristi. Ni siquiera en Santiago. Es una pena que hayamos perdido a Orlando Jorge Mera a destiempo. Pero no acumuló mérito ni en el Ministerio del Medio Ambiente, ni en su partido, ni en el mío, ni en el de los... No acumuló mérito. Para que estemos de lambones con ese tipo de situaciones. Una gran pérdida. Yo la lloré. Yo la lloré. Pues yo trabajé con Orlando muchos años política. Fui propulsor de su candidatura a senador en Santiago. Montecristi, que era un pueblo guapo, peleador, debe hoy poner de manifiesto sus condiciones de guerrero. Y no aceptar bajo ninguna circunstancia que le dañen con este objetivo. En segundo lugar, yo ayer me quedé, me fui del programa con... Muy motivado por la exposición de Roberto en referencia a la democracia nuestra, ¿no? A los recursos de la democracia. Y lo vinculé al planteamiento de Carmen cuando hizo un análisis de la preocupación del Ministerio Público con el tema de que pueda perimir... ¿Cómo es que se dice en jurídica? Perimir. No, no, no es perimir. El juicio... Termina el periodo... Vencer el plazo. Vencer el periodo de la instrumentación en justicia del caso Medusa. Me quedé con la impresión de que el caso Medusa simplemente es un instrumento político, como son los otros casos que están ahí. Y yo estoy convencido de eso. Y hoy recurrí a un libro que había leído en el pasado, hace ya muchos años, pero yo tengo mucho tiempo que no leo. Diálogo en el infierno entre Montesquieu y Maquiavelo. ¿Ustedes lo han leído? Yo lo tengo. Ustedes lo conocen el libro. ¿Cómo se entendió en la Segunda República Francesa, cuando el señor Yulis hace ese libro, que la democracia tenía instrumentos que permitían, mediante recursos e instrumentos democráticos, malograr la democracia? Eso se viene discutiendo desde la Segunda República, 1800 más o menos, desde la Segunda República Francesa. ¿Cómo la democracia dejó brechas, dejó espacios, dejó baches que permiten que sus recursos, sus instituciones democráticas, sus valores democráticos sean utilizados? Y tú ves recurrentemente ya, inclusive en nuestro continente, cómo se llega al poder mediante instrumentos democráticos para luego utilizar los recursos de la democracia, incluyendo los recursos, la corrupción, los poderes. y Robert Pierce insistía en la división de los poderes, en el derecho, en los derechos, respetar los derechos de la gente, la separación de los poderes para generar equilibrio, para que un poder no se sobreponga sobre otro, porque es de nuevo volver a los regímenes autoritarios por los cuales lucharon y construyeron la revolución. Sí, pero lo que pasa es que hay un problema. Por ejemplo, ¿qué ha pasado muchas veces con el Congreso? que es utilizado como gomígrafo o como sello gomígrafo o ahora como se está utilizando, que no es más que un Congreso servil al poder de turno desde la presidencia y no hace su rol de contra peso. Exacto, tú dices que se ha sido utilizado, entonces yo digo también que se ha dejado utilizar. Bueno, sí, porque ellos tienen los instrumentos. Yo me sorprendí ayer cuando vi que el Senado aprobó la propuesta de invitar, invitar. Exacto. Porque ni siquiera eso se acepta, que un ministro vaya a rendir cuenta al Congreso. Cuando eso debe ser algo normal. El cotidiano, la actividad diaria. Y qué bueno que por lo menos le puso la tapa al pomo Ricardo de los Santos con esta acción que ha aprobado en su administración. Precedente importante. Pero ¿por qué lo digo? ¿Por qué traigo el tema? Porque está de moda ahora la discusión sobre el lawfare. Ustedes lo han oído. El tema de utilizar la justicia como un recurso para dañar a opositores, anularlos políticamente, y hay todo un guión. Hay todo un guión. Pero se está hablando ahora de eso. Porque eso se ha usado. Se ha usado mucho tiempo. No desde ahora. No desde ahora. Y aquí hay casos que se pueden citar. Sí, sí, yo conozco casos recientes como que tú puedes entenderlo. Por ejemplo, yo oigo gente que ha dicho en los medios de comunicación que Danilo Medina utilizó, para poner un ejemplo, el caso de Quirino para dañar a Leonel Fernández. Sí, eso es lo que se dice. Pero Quirino vino aquí porque lo soltaron de Estados Unidos. ¿Y Danilo fue que lo soltó en Estados Unidos? Pero aprovechó. Pero yo pregunto, hermano. Lo aprovechó, ¿verdad? Pero eso es una cosa. Quirino vino aquí a hablarle a la gente. Y no fue Danilo que lo puso en eso. Sí, pero... Él vino porque lo pusieron en libertad en Nueva York porque cumplió su acuerdo. Sí, pero eso está fuera de discusión. Bueno, ya. Ahora, lo que tú puedes hacer... Lo que así, aquí sí hay claro hoy... Pero lo que tú puedes estar seguro es que alguien armó... Yo no sé quién. No tengo las pruebas para decir que fulano. Alguien armó todo lo que hizo Quirino. Pero ¿quién trajo a Quirino aquí? Fue él que vino por su pie porque lo pusieron en libertad en Nueva York. Señor, ese alguien que armó, fue y habló con el Departamento de Justicia de Estados Unidos... Tú sabes lo que es decir... Prétenme a Quirino para yo darme a Leonel Fernández. Tú sabes lo que es decir... Tú sabes lo que es decir... Que supuestamente allá un narcotraficante había mencionado el nombre del expresidente Leonel Fernández. ¿Eh? Pero si eso se da... Si eso se da... Oye, ¿tú crees que está el otro de los Estados Unidos? Pero el caso Quirino, yo no lo copio por ningún lado, ni lo vinculo a este fenómeno que quiero presentar como el lawfare. Porque es Estados Unidos que lo pone en libertad y él coge para su país. Porque tiene que salir de allá obligatoriamente. ¿Cómo va a poner en libertad al abusador con el negocio que están haciendo? Y cuando el abusador salga en libertad, viene para acá. Claro. Viene para acá porque no lo aceptan que se quede en Estados Unidos. Entonces, alguien que sepa que el abusador tuvo algún vínculo con algún político, puede sacarle partida a eso. Él con quien tenía vínculo... ¿Qué fue lo que pasó con Quirinito? Él con quien tenía vínculo era con los guardias. Mira una cosa... Sí, con los guardias mandando... Lo que sí me queda a mí claro hoy es que en el país, en República Dominicana, se puso en proceso un ejercicio de persecución política. Y cuando yo oigo al Ministerio Público gritar como gritó, ¡Este caso se va a caer! ¡Y que mira! Y se van a caer todos. Porque fueron instrumentos planificados... ¿Cómo se van a caer? Instrumentos planificados para anular y depatillar, desbaratar, destruir al PLD como recurso político. Eso quiere mucha gente que se caiga. Y eso es utilizar los recursos desde el gobierno para... Usando la justicia como instrumento, judicializando la política, y ese es un pecado capital. Mira, tiene el panel lleno. Tú lo llenas para que yo no termine de hablar, ¿eh? Ahora soy yo. Bueno. Lo que dice Adolvo. ¡Roberto! 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 ¡Sí! ¡Roberto! ¡Sí, señor! Entonces, según el patrón, esos angelitos no hicieron nada ninguno, según el patrón. No, 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 patrón, no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. Yo no he dicho eso. No, patrón, no he dicho eso. Por eso es lo que usted está diciendo. No, yo he dicho que han montado procesos para politizarlo y que no se den. He dicho otra cosa. Ahora, ¿usted cree que no fue Danilo que le trajo a Quirino? No, no. Y Danilo tiene tanto poder para ir al Departamento de Justicia de Estados Unidos. Póngame en libertad, Quirino, que lo necesito ahora para la campaña. Coño, pero no me digan eso, que yo no soy tú, que yo no soy tú, que yo no soy tú, que yo no me digan eso. No me echaron ya porque era que a Quirino le tocaba libertad. Exacto, los casos de aquí, sí, los casos de aquí fueron articulados, montados, preparados. Y hay un despacho en el Palacio de la Presidencia para eso, de un naturalizado dominicano que está ahí, que su tarea es montar eso. Entonces no me hagan historia, no me hagan historia. Y eso engaña a la democracia y se revierte. Hay otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Buen hermano. Mirasoles. Patrón, todos los partidos hacen eso, pero me quiero referir... Se hizo ahora por primera vez en el país. Me quiero referir al hombre de la huevo y la gallinita. Pero lo hacía Balaguer. Cuando se cerró el país en la pandemia, todos cerramos. Esta gente son los más pobres de la bolita del mundo. Ya hoy se están muriendo. Ya hoy se están muriendo, patrón. Pongan a vender esa gallinita y esos huevos baratos para que usted vea que no van a perder nada, que usted no van a perder nada. Es que ya pierden como quiera, patrón. Ellos prefieren que se les pierda, por eso vendenlo un poco más barato. Para no venderlo barato. Claro, por eso que no lo coman. Pero la tarea del gobierno irá en auxilio de ellos. Sí, pero lo que tienen también, ellos también tienen que buscar alternativas ellos. Ellos no tienen que ir en auxilio de ellos ya. No, porque yo tengo un producto y yo lo voy a dañar, por no venderlo más barato. Que dejen el show de la frontera. Que se la coman ellos. Acuden a auxilio de esa gallina. Tú sabes que... Peculadores. Que a pesar de que... De lo que el patrón hablaba de... De los casos... De la oferta de República Dominicana. De la oferta de República Dominicana. Pero yo, de lo que trataba ayer era de cómo veía cómo el Ministerio Público andaba en una actitud desesperante considerando que los jueces le estaban echando a perder su trabajo. De hecho, el juez de la segunda, el juez Amaury Martínez, el tercer juzgado, fue el que provocó la reacción del Ministerio Público cuando le dijo que no, que no le iba a permitir que las 12.274 páginas se leyeran de manera abreviada. Sino que había que leerla. ¿En esa etapa hay que leerla toda? ¿Obligada? No. El juez podía permitirle, porque se le ha permitido. Creo que al caso de Antipulpo se le permitió que se lean solamente las acusaciones. Pero ya está en juicio de fondo y ya se habían leído en la etapa anterior. Que fue lo que se leía. Pero ellos están en la primera etapa. Pero ellos están en la primera. ¿Y cómo tú vas ahí a que me acusen sin leer de que me están acusando? Pero ahora se aumentó el horario, era hasta las 6.30 de la tarde, ahora se va a hacer hasta las 9 de la noche. Creo que siguen en los mismos días. El Ministerio Público dice que puede asistir los 7 días de la semana, porque lo que el Ministerio Público está guardando o está previendo es que el caso no... Ese caso no hay forma de que no se caiga. No se caiga. ¿En esa etapa va a durar dos años? No se caiga por ese aspecto. Por ese aspecto. Pero en esa etapa en que está, va a durar dos años, no se lo despinta a nadie. Bueno.